¡Vamos a bailar! Cuando te conocí, me enamoré de ti Cuando contigo hablé, tú me dijiste no Cuando contigo hablé, tú me dijiste no Si por tu ingratitud, tú me quieres a mí Cuando amanece el día, te acordarás de mí Si por tu ingratitud, tú me quieres a mí Cuando amanece el día, te acordarás de mí Ahí tendrás que sufrir, bobo y traicionera Ahí tendrás que llorar, bobo y presumida Ahí tendrás que sufrir, bobo y traicionera Ahí tendrás que llorar, bobo y presumida Y todo el mundo, alzando la mano arriba, arriba, allá todos ¡Así! Y nos vamos para Pacayimampa Y cuando te conocí, mi amor Me enamoré de ti Tú me decías que no Y los brazos, arriba Las palmas, arriba Los brazos, arriba Las palmas, arriba Cuando me conocí, me enamoré de ti Cuando me conocí, me enamoré de ti Cuando contigo hablé, tú me dijiste no Cuando contigo hablé, tú me dijiste no Si por tu ingratitud, tú me quieres a mí Cuando amanece el día, te acordarás de mí Si por tu ingratitud, tú me quieres a mí Cuando amanece el día, te acordarás de mí Ahí tendrás que sufrir, bobo y traicionera Ahí tendrás que llorar, bobo y presumida Ahí tendrás que sufrir, bobo y traicionera Ahí tendrás que llorar, bobo y presumida Ahí tendrás que sufrir, bobo y presumida Báilalo Báilalo Fuente en fibra Es tu tercer aniversario BC San Vicente Jurilcas Eso 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 Qué bonito Radio Promotora El Pirqueño Eligio Calle, un abrazo Eso Segurito Segurito ¡No!